No, chamo, ¿tú estás seguro que esas chamas van a salir? Sí, vale, flaca, quédate tranquila, que eso me lo digo, alguien de confianza. ¿Alguien de confianza? ¿Quién? El mariconero ese, bien bueno, pues nada más el pato Lucas. Y tú, pueden confiar en una persona como él. Chamo, bájale que esas chamas se apuren, porque yo no se tomen, a mí me está pegando el hambre, ¿oyó? ¿Qué piensas, coño? ¿Qué estás trabajando? Monte, brother, se dice monte. Marica, es un emergísimo, es un chorro. ¿Cómo es la vaina? Mira, me responde por mis reales, ¿ok? ¿No sabes qué? Toma tus reales, panes, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a los pantones. Relax, relax. ¿Qué vaina es esta, vale? Igual que vas a arrugar, papá. No, 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 no. Gracias.